¡Hola a todos amigos de YouTube! Soy yo, Flor, soy Fonachete y estoy aquí en otro video con... ¡Súper Chacha Ventura! ¡Hoy vamos a ir a la mina! Bueno, el caso es que hoy vamos a ir a la mina. Tenemos en nuestro inventario tenemos un chest plate, unos leggings y unos boots. Y tenemos una espadita. Y pues no, no se pudo. Ok, vamos a la mina, ¿no? ¿Por dónde es la mina? Ah, ya, ya la encontré. La mina. Si la mina es donde encontramos el aire y todo. Si ustedes vieron nuestro otro video, estábamos aquí en esta mina. ¿Ya? Vamos. Espera. Espera. A ver, si ustedes van a encontrar su cofre en el cofre. Ah, ¿por qué? Hay un cofre. ¿Y el día? ¿Ola? ¡Ay! Eso dolió. A ver, voy a ver qué hay en el cofre. ¿Qué hay? Hay un diamante y unas antorchas. ¿Y un diamante y unas antorchas? Bueno, un diamante está bien, supongo. ¿Tú lo tomas? No. No, tú tomas. Yo voy a ir a explorar. ¿Tú estás dando la pena? No. 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 No, no. No. un cofre, un cofre. ¡Dios! ¡Un diamante! ¿Qué? ¿Más diamantes? ¡Oh, no! ¡Esa es la lotería de diamantes! ¡Mira todos estos diamantes! ¡Oh, my God! ¡Miren esto! ¡Esto es increíble! ¿Cómo encontramos esto? ¡Super Chacha 21! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es increíble! ¡Super Chacha 21! ¡Ven a ver este cofre! ¡Ven a ver este cofre! ¡Ven a ver este cofre! ¡Slashtv! ¡Super Chat Chat 21! ¡Oh, Dios! ¡Miren este cofre! ¡Es increíble! ¡Oh, Dios mío! Creo que tenemos que acabar el video. Esto es demasiado sorprendido. A ver, vamos a minar unos diamantes ahorita. ¡Oh, hay lava! ¡Con cuidado! ¡Es la trampa típica de los diamantes! ¡Mira todos estos diamantes! ¡Dios! ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer, chicos! ¡No sé qué es esto! ¡Es la lotería de los diamantes! ¡Es la lotería de los diamantes! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No! ¡No es de broma! ¡Adiós, chicos! ¡Ya me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Eso es increíble!